¿Qué tal es de Galácticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Bienvenidos al cuarto capítulo de Nafuma y Revengo Strikers, Stream, Loque Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar el día de hoy Vamos a ver que nos toca en la ruleta Ya que nos quedan obviamente dos vidas Porque la anterior vez salimos vivos No sé ni como del Final Domin Y vamos a ver que pasa Muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando a la serie Así que vamos a ver que nos sale el día de hoy en la ruletita Vamos a ver que equipazo nos puede salir O que equipucho nos puede salir Así que vamos a ver No seremos capaces realmente De reventarle a Beta Las tetas Vamos a recoger nuestro equipo de siempre Ya es tradición Y vamos a ir a por el protocolo mega enterito Madre mía, nos lo vamos a echar encima De este equipo que nos son chungo chungo la verdad Chungo chungo la verdad Vamos a ir con una alineación diferente la verdad Vamos a cambiar a los de siempre Cuarto capítulo de la serie, vamos a ir Cuarto partido, vamos a ver si este lo ganamos Porque bueno, tenemos que ganarlo realmente Porque perder no nos podemos permitir ni perder O sea, ni que nos metan más de un gol Ni perder Porque aquí no hay vida cero Y vamos con todo Oye Beta Me puedes dar el puto balón Teo Gracias, gracias Vale, vamos a ir con Zagark ahí Balón para Tezarion Que voy a ir cargando Bueno, creo que no tiene súper técnica de tiro tampoco Este cabrón, eh Cosa que me toca bastante los huevos Y Golf, me puedes parar de perseguir Está aquí bastante bien ¿En serio dónde está ahí, hermano? Oh, sí que tiene súper técnica de tiro Vale, perfecto Oh, de hecho tiene espíritu guerrero Pimpap, tocotocu Ahí está Armadura Con Tezarion Y eso va Un tiro vendaval por el ano Viene ano Por el recto Va a ir por el recto ano Y va a ir recto para el ano Y va a entrar Este año Así que vamos allá Vamos a ver Hotel No sé cómo se llama esta parada ¿Cómo se llama esta parada? No me acuerdo, la verdad A ver 07 lleva Pero madre mía ¡GOLASO, amigo! ¡GOLASO! El protocolo Omega hoy El protocolo Omega Va a sufrir fuerte, eh Espérate, claro Si me tira ahora Bueno, mientras no me tiene Con el ataque Omega Yo soy un chaval feliz Yo soy un chaval Que digo, Alfa Haz lo que te salga de la polla, hermano Si quieres hacerme un tiro rotativo Haz un tiro rotativo, tío De paso, sácate un moco Y búscate un trabajo, tío Y la de currar te la sabes, Alfa ¿Verdad que no? Vale, vamos a ver Arma durita Bien, bien, bien durita Y a ver Si la para, no, JP JP te la paras, tío No falla, JP Qué bien Pero nada, nada Controlamos De hecho, controlamos factos Controlamos porque Goldy Goldy Limones Controla bastante guay Y le sabe Míralo Mochi, mochi Qué bien, Goldy Sí, sí Una polla, tú Me iba a hacer el cabrón este Fase de furrón Y me la va a quitar de unos tiempos Pero ahí viene Alex Tabel ¡Tormenta! ¡De fuego! Ahí está, tío Haz lo que quieras Haz lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Esta no te la paras, hotel Esta no te la paras Porque con esa súper técnica Con esa súper técnica De poronga no te la paras, eh, amigo Con esa súper técnica De poronga no te la paras Let's fucking go Vale, perfecto Dos a cero Madre mía, eh Vale, vale Para Alex Tabel Alex Tabel Para nadie Para nadie Ojo Roma Ojo Roma Ojo Roma Vamos Roma Romita, Roma Roma, Roma ¡No, tío! Joder Puto golf de los cojones Ojo Sol Day Star Vamos ahí Vamos, vamos a salir con nivel 3 No voy a ser tan mal Voy a tirar con esto Tormenta eléctrica, hermano A ver No creo que se la pare Ni de fly No debería No debería No debería Pero bueno, a ver si No, no colaba la cadenita Y decir Oye, si se hago cadena No sé qué, jaja Ni de coña de una cadena Pero a ver ¿Se la para? No creo, ¿no? 07 Hostia, se la ha parado Se la ha parado Pues puede parar cosas Este chaval, eh Cuidado, eh Aquí mismo A bocajarro A bocajarro Ceniza negra, chaval Ceniza negra Tienes un cigarro Dámelo Que te lo meto, chaval ¡Pum! Ahí está Hotel no se la debe parar nunca No se la debe parar nunca esta Hombre Esa bocajarro No te has parado Eh Ni, ni, ni Ni un Por favor Madre, 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 madre Madre Te voy a meter para otro, tío Te voy a meter para ¿Qué? A ver Lógicamente no quiero ser yo El que se haga ideas raras Pero Creo que esto es un Creo que esto es una táctica del dorado Para Para que yo no gane Es un feremo de resonancia temporal Nada, a ver Realmente vamos a continuar el partido Desde la primera parte Pero yo tal vez sí voy a hacerlo Como si fuese la segunda Ya que estaba acabando la primera Iba a ir con un 3-0 de ventaja Y ya está, ¿vale? Así que Comienza la segunda parte En la cual Solo puedo usar Super TN Con JP Pero de nivel 1, ¿vale? Vamos con 3-0 de ventaja Aunque no lo ponga en el marcador Porque se va craseado Por alguna razón en el strike Así que Vamos a ver Si, por favor Si, por favor Nos hace el favor Gamma De no jodernos la vida, ¿eh? Gracias Gamma, tío Muy majete ¡Ay, amiga! Es que yo supongo Es una super técnica, tío Eso es una mierda Vale, vale, vale Avanzamos con Gabi Que es torrápido Bueno, torrápido Adiós, golf ¡La asistencia! ¡La asistencia! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué viene? Nivel 2, vale Es de tomar por culo Es un remate serpiente O cascabel Como se llame Viene desde tomar por el ¡Cuá! Wonderbox, tío Wonderbox, JP Confío en ti Confiamos en ti JP ¡JP! Por favor, tío Estoy cagado ahora, eh Fuera bromas JP ¡Dios! ¡Dios, JP! ¡Dios, JP! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, no falla, tío! ¡No falla, tío! ¡No falla, Wonderbox! ¡Lo ha vuelto a hacer! Yo creo que se merece ya la titularidad Para el último partido ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo, Wonderbox! ¡Padre, Wonderbox! Es un papucho de la hostia, tío Mierda Hostia, nivel 2 esta, eh Esta ya me duele un poco más Espérate que viene Espérate que viene Gamma, Gamma Te estás pasando Gamma, te estás pasando Por favor JP JP, te la paras Nivel 1 Esta a tomar por saco, eh Te la paras JP, por lo que más quieras Por lo que más quieras ¡Páratela! ¡Páratela! Me quito La segunda vida Final del partido Y nos lo jugamos Todo mañana Súbremo a ver la próxima Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 Gracias.